Hola, buenas tardes. Mi nombre es Matías Tapia y les presentaré un concierto, que es mi primer concierto en el año y mi primer concierto como solista. Espero que les guste. La primera pieza que les presentaré es una pieza corta, pero no sencilla. La cabatina de Raz. 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 El vuelo del Moscadón de Rims y Córsaco. La cabatina de Raz. 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 La cabatina de Raz.